Qué guapo, papá, ¿verdad? Claro que sí, ya estamos listos, ¿sí, abuela? Ella está afuera con el señor Ruzinque. ¿Y Antonio va a ir? No sé, mamá. A mí es imposible que le falte a su hijo en una fecha tan importante. Voy por el bebé. De todas maneras, fue tu marido muchos años. Te amó incondicionalmente, ¿cómo no te va a afectar que esté en prisión? Por favor, si me hubiera querido tan incondicionalmente, ¿no estaría ahora perpidamente enamorado de Daniela? Que ella lo consuele. Si le comprueba la estafa, va a pasar muchos años en la cárcel. Se lo van a comprobar, Antonio, y con los grabantes. A uso de mi confianza, de la de tu abuela, de la de todos. No sé, a mí me parece muy fuerte. ¿Y tú vas a permitir que Rocky sea el padrino de tu hijo? Camila, claro que no me gusta. Pero no voy a dejar de asistir el bautizo porque no me gusta el padrino. Ah, entonces Sofía hace lo que se le da la gana con tu hijo. ¿Qué propones? ¿Qué te pongas? Que digas que con este padrino no permites que tu hijo sea bautizado. Mira, Camila, ya tuve suficiente con no asistir al padrino. Antonio, ¿qué te pasa? Él no puede ser el padrino de tu hijo. Es el enemigo de la familia, el tipo que nos quiere hundir. Además, lo que él quiere es sustituirte. Quedarse con Sofía. Eso es tan grave como si tú llegaras y dijeras, la madrina es Camila. ¿Me puedes cambiar? ¿Para? Para que me acompañes al bautizo. ¿Y eso? Quieto, quieto. ¡Quieto! ¡Quieto! ¿Qué es? Es un postrecito. Yo lo hice porque es una tradición que al padrino le diera algo de comer a su ahijado y pues este postrecito está lleno. Muchas gracias. Siempre pensando en todo. Bueno, que se puede. Sí. Bien, bien. Ya somos todos los que estamos. Vamos al voto. Sí, ya vamos todos. Claro. No se les olvide que yo voy con Lorena, ¿eh? ¿Con mi hija? Sí, con mi novia, don Juanco. Así como usted también va con su novia, mi mamá, entonces creo que ya es tiempo de que nos vayamos acostumbrando a eso, ¿no? Pues eso no, pues eso no. Porque si es para que los hijos no sufren. ¿Por qué no le van a sufrir conmigo? ¿A dónde vamos? Vamos al restaurante de Verónica. Es tu pastelito, tu dovia, tu... ¡Joaquín! Ya mi hijo dijo que se va a cortar civilizado, sí que se va a cortar civilizado, ¿verdad, México? No conozco a mi gente. Si yo veo que llegamos a la escuela y te encuentras con Verónica y tratas, man, no te lo apagas, ¿eh? No te lo apagas, te voy a sacar ese botón cortenido. Lo mismo le digo yo con el mamá. Bueno, ya, 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 ya. Suficiente de amenazas. No se peleen, chicos, por favor. Que veas un día muy importante para el Colás. Mejor vámonos yendo, ¿no? ¿Sí? No, ñaño, ya había pasado tiempo, ¿eh? No, no, no... No, 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 no. Tiene que ver con ustedes. No, 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 no... No, 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 no. No, 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 no... No, no... En Miami, el tejido se ha partido. Eso es. Sin más, demos comienzo a la reunión que ya empezaron a llegar los invitados. Y la niña, por cierto, ¿dónde está la niña? ¿Dónde está la niña? ¿Dónde está la niña? ¿Y Antonio? Antonio, bueno, Antonio me iba a recoger, pero a última hora como que me canceló y... ¿Se lo va a morir? No, mi amor, claro que no. Yo espero que eso no quiera decir que no va a venir. Él sabe que sería una total mortificación para mí. Bueno, oí la noticia de lo responsable, no sé qué decir, pero no es así. No sabes si necesitarme o no, ¿verdad? Ay, sufrirme, mi amor. Dios, lo único que espero es que se aclare la verdad. La que sea, pero que se aclare. Para eso, cuento con tiempo, ¿verdad? Claro que sí. Quiero también pedirte disculpas por la reunión de anoche porque me dejé influenciar mal a más. No, 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 no se preocupe. Estamos aquí en un día muy especial para Nicolás y para todos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Su oficina medio rarita, ¿no? Como que le iba creciendo fruta podrida, ¿no, doña? Señor Jardines, yo quisiera... Jardines, pero italiano. Muy italiano, como Fellini, Mandini. Bueno, pues señor Jardines, si no le molesta a usted, nos concentramos en el bautismo de la vida, ¿sí? Y los devoluciones los llegamos para después. Claro, claro, mi doña Cecilia, como usted quiera, tiene usted toda la razón. Perdone, ¿le sufrí escuardo? ¡Uso fe! Y de verdad le pido muchas disculpas, usted no fue la que quiso tomármelo, fue su nieta que, por supuesto, y afortunadamente no está aquí. ¡Uso fe! Mande a pasar con la tienda de las señoras como debe de ser, con unas damas. Sí, favor, sin permiso, voy a remiso, mi señora. Listo, ¿tú qué usaban en tu cama? Para ponerse una, mi corazón. Pongo, pero más tarde le ponen, más tarde le ponen. ¿Cómo, este papito? Sí, mami. ¿Ese es el dos? Ese es el dos, sí. Por cierto, ahí está llegando su hijo. Y a ese sí no lo puedo dejar suelto, porque qué toconcito le salió, ¿eh? Un peligro, doñita. Con permiso. Mi hijo, doctor. Y la hija del que, tuya y da, que fue a la juan. Un peligro, bebé. Ay, y yo que tenía pereza de venir a esta reunión, pero me parece que va a estar muy buena. Sí, eso, ¿eh? Mira el San Cuento. Adelante, bienvenida, señora. Por favor, es un... Pues esta... O es sorda o es muy exquisita para saludar. Te veo disculpen, ¿eh? Vienes, ella simplemente es así. ¿Ah, sí? Pues va a ver qué tan exquisito soy yo también. Bueno, bienvenido. Pero, Álvaro, don Pedro, qué le ganancias. Andas echando tiros. Espero que hoy no me pongas a pagar incendios, ¿verdad? No, tranquilo, ya dices, tranquilo, por favor. Siendo así, usopen. Usopen, hijo. Píqueles. Manda el pasito. Tráigase uno de mis mejores tequilas de mi reserva para que le ofrezco unos traguitos aquí a don Pedro. Córrele, mijo. Adelante. Muchas gracias, de la distancia. Gracias, de la distancia. Gracias, de la distancia. Gracias, de la distancia. Gracias. 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 Gracias.